nuevamente vemos el agua cayendo por respectivo chorro miren por ahí vemos hirviendo miren vamos a cerrarle aquí y sin pausar el vídeo nos vamos a subir lo que es como está la llave de paso aquí estamos bien y bien y bien y aquí está trabajando lo que es la el calentador solar obviamente se determinó el gas y hay bastante agua caliente aquí y aquí ¡Gracias!